Hola camaradas, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Fíjense bien, Eric Sánchez es un jugador especial, diferente, su jugador que rompe el promedio. Es un jugador que se vuelve objeto del deseo. Y bueno, viene la disyuntiva y pues hay toda clase de opiniones, ¿no? Sobre si el Pachuca tendría necesariamente que impulsar un poco la gestión para que vaya a España y no al fútbol mexicano, donde por cierto pues ese lo vieron el equipo de Jesús Martínez. Y el América insiste en que pues podrían llegar al precio, ¿no? Y aquí entonces hay quienes piensan que el Pachuca, además de ver sus variables económicas, tendría que, pues de alguna manera sacrificar cierta parte de ese ingreso, pues por promover que su futbolista se desarrollara en Europa. Pero resulta que volvemos al mismo tema, ¿no? A los precios ficticios que se manejan aquí frente a lo que hay en Europa. Jesús Martínez ha invertido no solamente mucho tiempo, sino mucho dinero en la generación de estos talentos, que no son tantos como se dice, pero bueno, para lo que hay en el fútbol mexicano, por eso el grupo Pachuca es modélico. Entonces el problema es que Eric Sánchez, pues para el mercado europeo pudiera resultar atractivo, pero cuando preguntas el precio, como ha pasado muchas veces, usted dice no, 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 no le llego, ¿no? No lo vale. Y en el mercado mexicano resulta que sí. Y entonces hoy se le pretende pasar un poco la pelota al jugador diciéndole, oye, bueno, pues tú tienes también que tener una opinión, trasciende internacionalmente, ve Europa, compite, crece. Y también hay una presión para que, pues el Pachuca no se lo venda a la América. Y también hay críticas para el América, pues por estar buscando un jugador que podría tener esa expectativa de crecimiento, de desarrollo. Pero aquí volvamos a lo mismo, cada quien va a la suya, cada quien va a buscar su interés económico lo más grande posible y lo más pronto posible. Este es el tema del fútbol mexicano, la encrucijada, el atascón en el que estamos. ¿Y a quién criticar y a quién cuestionar? ¿Al jugador por su decisión? ¿Al grupo Pachuca por no sacrificar una parte de su ingreso y colocarlo sí o sí en Europa? ¿Al América por no dejar, otra vez entre comillas, que este talento se desarrolla ahora que estamos con vacas tan flacas? Ese es el dilema del fútbol mexicano, la trampa en la que estamos. ¿Qué fue primero? ¿Qué es primero? ¿El huevo o la gallina? Como quieran verlo, pero el hecho de que un jugador como Erick Sánchez, que no estoy diciendo que sea malo, ya dije al principio que rompe el promedio, sea de los más codiciados, también habla de la falta de producción de jugadores. Y claro, entonces de pronto uno que destaca, pues ahí van todos a tratar de llevarlo. Y bueno, pues para el grupo Pachuca ya es el momento, después del seguimiento, después de cómo lo han llevado, lo que han invertido en él, pues a ver, aquí está, ¿no? ¿Qué va a pasar? No lo sabemos, pero por lo pronto parece que las variables más fuertes o que más podrían definir aquí el movimiento es justo la convicción de Erick Sánchez, que había dicho o ha dicho que prefiere Europa que América, pero si los números dan para el mercado interno, pues el representante y la familia y él mismo dirán, bueno, pues qué me estoy peleando con mi futuro, ¿no? Y ya entonces es muy canijo enjuiciarlos y criticarlos y decirles que no quieren crecer, ¿no? En América, bueno, pues está en su derecho de decir, a mí me da lo mismo, ¿no? Que sean otros los que generen el talento. Yo necesito el tricampeonato y quiero un jugador con Erick Sánchez y pongo la plata, aunque esté inflado el precio, ¿no? Y Pachuca también se lava las manos un poco diciendo, bueno, pues al mejor postor y, bueno, pues en la, digamos, muy planeada situación financiera de los europeos, costo-beneficio, pues siempre terminan, digamos que validando por encima de un mexicano a un brasileño o a un argentino o a un paraguayo y por eso nos hemos rezagado y por eso vemos que la Eurocopa es un deporte diferente para nosotros y por eso vemos que la selección mexicana pues no hay mucha confianza ni internamente ni externamente, ¿verdad? A ver qué pasa. Les mando un abrazo y los leo. Cam y fuera. ¿Ustedes qué harían? ¿A dónde tendría que ir el Chiquito Sánchez? Gracias.